Hola, me llamo Montaña, tengo 7 años y vivo en Cáceres. Me gusta mucho mi ciudad. Ahora estoy en la parte antigua, que es Patrimonio de la Humanidad. Pero lo que más me gusta es la montaña. Pero estoy un poco triste porque quiero nacer una mina aquí en la montaña. No quiero que la destruyan porque es el pulmón verde de Cáceres. Con sus árboles luchamos contra el cambio climático. Señor Pedro Sánchez, usted que decide. ¿Luchamos contra el cambio climático o se hace una mina en Cáceres? ¡Gracias! ¡Gracias!